Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por todo lo que nos das. Alabamos y bendecimos tu nombre, porque eres bueno, eres misericordioso, eres santo, Señor. Tu nombre dura para siempre. Te pedimos, Señor Jesucristo, que por tu inmensa misericordia me des la virtud y la gracia de continuar con este proyecto, que me permita, Señor, leer las Escrituras para que ellas me lean a mí y a la vez proclamarla para que los que la escuchen, Señor, también se dejen leer por ella. Guíanos, Espíritu Santo, hacia toda verdad dentro de la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos con Jeremías capítulo 3. Si un hombre despide a su esposa y ella, alejándose de él, pasa a ser esposa de otro, ¿podrá volver a él de nuevo? ¿No sería un escándalo para todo el país? Pues bien, tú has andado con muchos amantes y pretendes volver a mí. Alza los ojos hacia los cerros y mira, no hay lugar en que no te hayas prostituido. Junto al camino te sentabas para esperar, como la mujer árabe en el desierto, y manchaste tu país con tus prostituciones y tus crímenes. Por eso, los aguaceros cesaron y no hubo más lluvia para ti en la primavera. Pero tu rostro de mujer perdida ni siquiera ha enrojecido. Mas aún me llamas padre mío, tú, el amigo de mi juventud. Tendrás rencor para siempre. ¿Durará eternamente tu cólera? Así hablabas y proseguías feliz comiendo tus maldades. Yahvé me dijo, cuando era rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la infiel Israel? Se ha entregado a cualquier cerro alto y bajo cualquier árbol verde. Y yo me decía, después de todo lo hecho, volverá a mí. Pero no volvió. Todo esto lo vio Judá, su perversa hermana. Vio como yo me separaba de la infiel Israel, dándole el certificado de divorcio por todas sus traiciones. Pero ni siquiera se ha asustado. Y salió también a ejercer la prostitución. Su conducta descarada ha sido una deshonra para todo el país. Pues ella también pecó con dioses de piedra y de madera. Y después de todo eso, Judá, la perfida, la perfida, no ha vuelto a mí sinceramente, sino con engaños. Y Yahvé continuó, por eso la rebelde Israel es mucho mejor que esta perfida Judá. Sal a gritar estas palabras al norte. Vuelve Israel infiel, dice Yahvé. No me enojaré con ustedes porque soy bueno, ni les guardaré rencor. Únicamente reconoce que eres culpable, que has traicionado a Yahvé, tu Dios. Has vendido tu amor a los extranjeros y no has escuchado mi voz. Vuelvan hijos rebeldes, dice Yahvé, porque yo soy su dueño. Eligiré de ustedes a uno de esa ciudad y dos de aquella familia y los introduciré a Sion. Les pondré pastores según mi corazón, que los alimentan con inteligencia y prudencia. Y cuando ustedes sean muchos y prosperen en el país, ya no se hablará más del arca de la alianza de Yahvé, ni pensarán más en ella, ni la recordarán más, ni la echarán de menos, ni la harán de nuevo. Entonces llamarán a Jerusalén, el trono de Yahvé, y a su alrededor se juntarán todas las naciones, sin seguir más la dureza de sus malos corazones. Por ese mismo tiempo los hijos de Judá y los de Israel harán el camino junto desde las tierras del norte a la tierra que di en herencia a sus padres. Y yo pensaba, ¿cómo quisiera contarte entre mis hijos, darte como herencia un país maravilloso que sobresalga entre todas las naciones? Y añadí, me llamarás Padre mío y nunca más te apartarás de mí. Sin embargo, así como una mujer traiciona a su amante, así me has engañado a la gente de Israel. Sobre las lomas peladas se oyen unos gritos, son las súplicas llenas de lágrimas de los hijos de Israel porque perdieron el camino, olvidándose de Yahvé su Dios. Vuelvan hijos rebeldes, vuelvan hijos rebeldes, que los voy a sanar de su rebelión. Aquí estamos de vuelta junto a ti, porque tú eres Yahvé nuestro Dios. Dios, realmente de nada sirven los templos, en las lomas y las fiestas en los montes. Sólo Yahvé nuestro Dios es quien salva a Israel. El Dios infame se comió el fruto del trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus ofensas y sus vacas, sus hijos e hijas, acostémonos en nuestra vergüenza y que nos cubra nuestra propia confusión, porque nuestros padres y nosotros desde nuestra juventud hemos pecado contra Yahvé nuestro Dios y no hemos escuchado su voz. Jeremías capítulo 4 Si tú quieres volver, oh Israel, dice Yahvé, si quieres convertirte a mí, si alejas de mi vista tus sucios ídolos, ya no tendrás más que esconderte de mí. Si juras por la vida de Yahvé con verdad, con derecho y con justicia, entonces tú serás para las naciones una bendición y serás su gloria. Porque así habla Yahvé a los hombres de Judá y de Jerusalén. Haren profundamente sus campos para que no siembren en la maleza. Oh habitantes de Judá y Jerusalén, circuncídense por Yahvé y purifiquen sus corazones. No sea que mi ira se propague como el fuego y arda, sin que nadie pueda pagarla a causa de sus malas acciones. Publíquenlo en Judá y que se oiga en Jerusalén. Toquen la trompeta en todo el país, griten a voz en cuello y digan, juntémonos y entremos en las ciudades fortificadas. Hicen banderas como señales hacia el lado de Sion. Huyan, no se paren, pues yo traigo del norte la desgracia y una catástrofe inmensa. El león que devora las naciones se ha levantado de su madriguera y se ha puesto en marcha, abandonando su morada para dejar tu tierra como un desierto, tus ciudades destruidas y sin habitantes. Por eso vístanse con sacos, lloren y aoyen, porque Yahvé no aparta de nosotros su ardiente cólera. Ese día, dice Yahvé, desfallecerá el corazón del rey y de los jefes. Los sacerdotes temblarán de miedo y los profetas de espanto y dirán, ¡Ah, Señor Yahvé, mira cómo nos has engañado cuando afirmabas, ustedes vivirán en paz mientras que ahora estamos con la espada en el cuello! En ese tiempo dirán a este pueblo y a Jerusalén, un viento que quema y que no sirve para separar la paja del grano, sopla desde el desierto hacia la hija de mi pueblo. Es un viento amenazante que les mando, pues bien, ahora soy yo el que va a hablar y pronunciar sentencia contra ellos. Miren cómo el destructor se levanta como las nubes, sus carros parecen un huracán y sus caballos son más rápidos que las águilas. Pobres de nosotros, estamos perdidos. Limpia tu corazón del mal, Jerusalén, para que puedas salvarte. ¿O acaso piensas seguir con tus perversos pensamientos? Lanza la voz de alarma desde Dan y anuncia la mala noticia desde los cerros de Efraín. Que todos sepan en Judá y en Jerusalén que los enemigos ya están aquí, vienen de un lejano país y gritan contra las ciudades de Judá. Rodean a Jerusalén como los que cuidan una propiedad porque se reveló contra mí, dice Yahvé. Todo esto te mereces por tu mala conducta y por tus fechorías. Que se te parta el corazón de pena porque te rebelaste contra mí. Ay, qué dolores en todo mi interior. Me duele el corazón. Me palpita tan fuerte que no puedo callarme. ¿No oyes, alma mía, el toque del clarín y el estruendo de la guerra? Pues las derrotas se suceden unas a otras. El país va quedando desierto. En un abrir y cerrar de ojos fueron arrebatados mis pabellones y mis carpas. ¿Hasta cuándo tendré que ver estandartes guerreros y soportar el sonido del clarín? Esto te pasa porque eres un pueblo estúpido que no me conoce. Ustedes son hijos tontos y sin inteligencia que saben hacer mal, pero no el bien. Miren a la tierra, pero estaba vacía y llena de confusión. Miren a los cielos y eran sólo tinieblas. Miren a los montes y temblaban a los cerros y se sacudían. Miren y me di cuenta que no había un alma y que todos los pájaros del cielo se habían ido. Miré los campos floridos. Estaban secos y todas las ciudades habían sido destruidas por Yahvé y por el ardor de su cólera. Pues bien, así habla Yahvé. Todo el país será destruido, pero no les daré el golpe de gracia. Por eso la tierra se viste de luto y los cielos se oscurecen, porque yo lo he dicho y no me arrepentiré. Lo he resuelto y no me volveré atrás. Al ruido de la caballería y de los arqueros todo el mundo ha oído, escondiéndose en los bosques o trepando por las rocas. Los habitantes dejan sus ciudades sin que nadie quede en ellas. Y tú, la devastada, ¿qué vas a hacer? Aunque te pongas vestidos de púrpura, te adornes con joyas de oro y te pintes con lápiz los ojos, en vano estás haciendo bonita. Pues no les interesa a tus amantes y sólo buscan quitarte la vida. Oigo gritos como los de una mujer que da luz por primera vez. La hija de Sion está gimiendo y extiende sus manos. ¡Ay de mí! Que voy a sucumbir bajo los golpes asesinos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, seguimos viendo una realidad, que es la que creo que estamos viviendo en estos tiempos muchas personas. Primero, en el capítulo 3 dice, por eso los aguas, perdón, en el capítulo 4. Más aún me llamas padre, tú, el amigo de mi juventud, tendrás rencor para siempre. Durará eternamente tu cólera. Así me hablabas y proseguías feliz cometiendo tus maldades. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos sabido o visto de narcotraficantes que se ganan el dinero sucio, lleno de sangre, pero son fieles devotos a la Virgen María o a San Juan Diego? Se llaman hijos de Dios, pero prosiguen felices cometiendo sus maldades. ¿Cuántas veces nosotros mismos estamos en un pecado y sin embargo seguimos actuando como si fuéramos fieles servidores de Dios y sin embargo el pecado que traemos dentro nos corroe? Y después decimos, ¿acaso estarás enojado conmigo, Señor? Cuando nos mantenemos en el pecado, es imposible recibir misericordia si no dejamos nuestras malas acciones. El otro punto es el que sigue saliendo una y otra vez, una y otra vez. Por eso yo cuando me hablan los protestantes de las imágenes, de verdad que me causa risa, porque está tan claro en todo el Antiguo Testamento. Dice, pues ella también pecó con dioses de piedra y de madera. Y el protestante dice, ya ven, sus imágenes son de piedra y de madera. No está hablando de imágenes, está hablando de dioses con D minúscula. Pero bueno, creo que ya lo he explicado lo suficiente. Solo lo quería encalcar porque vuelve a salir. Dice en el versículo 13 del capítulo 3, únicamente reconoce que eres culpable, que has traicionado a Yahvé tu Dios, has vendido tu amor a los extranjeros y no has escuchado mi voz. Mis hermanos, eso es todo lo que nos pide Dios. Reconocer nuestros pecados, arrepentirnos del daño que hemos hecho y el Señor entonces sí llegará. El Señor tiene una misericordia y un amor infinitamente para nosotros con sus brazos abiertos. En la cruz lo vemos. Pero hay que reconocer, reconocer nuestra maldad, nuestro pecado. Hay que convertirnos. No hay misericordia para quien no lo quiere. No hay misericordia para quien no lo busca. Para ellos hay justicia. Y yo no quiero la justicia de Dios. Por eso mejor arrepintámonos de nuestros pecados. En el 21 dice, Sobre las lomas peladas se oyen unos gritos, son las súplicas llenas de lágrimas de los hijos de Israel porque perdieron el camino, olvidándose de Yahvé su Dios. Vuelvan hijos rebeldes que los voy a sanar de su rebelión. Otra vez, el Señor solo quiere que volvamos, pero necesitamos hacer cambios para que entonces el Señor nos perdone. Si tú quieres volver, oh Israel, dice Yahvé en el capítulo 4, si quieres convertirte a mí, si alejas de mi vista tus sucios ídolos, ya no tendrás más que esconderte de mí. Otra vez, y el protestante dice, Yahvé, Yahvé que el Señor prohíbe las imágenes. No, prohíbe los ídolos, que es distinto. Todas las prohibiciones, ustedes verán que dice ídolos, dioses, ídolos, dioses, pero nunca dice imágenes. Y si dice imágenes, es porque atrás o delante trae la palabra ídolo o la palabra Dios. Entonces el Señor nos busca, nos pide que seamos fieles. Nos dice en el versículo 14 del capítulo 4, limpia tu corazón del mal Jerusalén para que puedas salvarte. Limpia tu corazón del mal Jerusalén para que puedas salvarte. ¿O acaso piensas seguir con tus perversos pensamientos? A veces creemos que todo mundo se va al cielo y no es así. Tristemente muchos se están perdiendo porque nunca se convirtieron. El amor de Dios es grande, pero solo para el que lo quiere, no para el que lo rechaza. A veces decimos ya están al cielo descansando. Gente es que nunca estuvieron en la iglesia. Se les habló de Dios y nunca les interesó. Tomaban, vivían como paganos. Tampoco los podemos mandar al infierno. Eso no lo sabemos nosotros. Pero es irresponsable decir simplemente porque fue mi papá, mi tío, mi abuelo o alguien que quise mucho ya está en el cielo. No lo sabemos. Así como no puedo decir está en el infierno porque solo Dios sabe, tampoco puedo decir ya está en el cielo. Tampoco. Si una persona nunca vivió en gracia de Dios, es muy difícil que esté en el cielo. Muy difícil. Es más fácil que se haya ido por otro camino. Pero aún así nosotros creemos en un Dios de esperanza. Por lo tanto la esperanza queda. No nos corresponde a nosotros decir quién se va o quién no se va al cielo. Eso solo le pertenece a Dios. Así que mejor oremos por esas personas. Oremos. Y miren lo fuerte que habla Dios. Ahora en estos tiempos si hablamos así, la gente se ofende, pero dice esto te pasa porque eres un pueblo estúpido que no me conoce. Ustedes son hijos tontos y sin inteligencia porque saben hacer el mal, pero no el bien. Si ahorita hablas así, la gente se desmorona, no aguantan nada, digo yo. Pero algo que me he dado cuenta en la Biblia es que el Señor está ante el Señor es o eres o no eres. No hay intermedio. O estás con Dios o estás contra Dios. Y si eres tibio o si soy tibio, nos vomita. No hay intermedio. O somos o no somos. Dios los bendiga y la paz del Señor.